El gobierno lo hacemos mejor, entregó ambulancias para prestar el servicio de salud a diferentes municipios del departamento del Cesar. Una inversión de 4.900 millones de pesos donde el gobierno nacional aporta el 50% y la administración departamental aporta el 50%. En el marco del proceso de pandemia se identificaron unas necesidades muy importantes del sector salud. Por ende se trabajó en el tema de urgencia, en el tema de UCI, en el tema de vacunación, en el tema de prevención, pero también se identificó la necesidad de estas ambulancias que nos permitirán mejorar la prestación del servicio de salud en el departamento. ¿Con esto qué se logró? Se lograron 15 ambulancias en 13 municipios, con lo cual, tal como lo menciono, se va a hacer una prestación del servicio más ágil, oportuna. Son ambulancias que, como ustedes pueden ver, tienen las capacidades técnicas para llegar a zonas de difícil acceso y, por ende, todo concluye en que vamos a mejorar la prestación del servicio de salud en el departamento. Por el momento hay siete ambulancias, las cuales van a ser reutilizadas en el plan de contingencia de los Juegos Bolivarianos. Eso fue un compromiso que adquirimos con la organización de dichos juegos. Posteriormente llegarán las otras ocho ambulancias en la próxima semana para poner a la prestación del servicio de salud de todos los cesarenses. Coasi es un municipio que tiene cuatro ambulancias. De las cuatro ambulancias, tres prácticamente no sirven. O sea que solamente en realidad tenemos uno para hacer diez viajes diarios. Eso daña cualquier parque automotor. Entonces este es un muy buen refuerzo. Estamos a la espera de otras con esfuerzos propios y de una unidad móvil para tratar de completar y garantizar así el buen movimiento de los pacientes hacia acá, hacia Bayudupar. Es algo que estábamos esperando hace mucho tiempo y bueno, hoy estamos complacidos con eso. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma Human Pharma